Amed Yavari, comandante del brazo armado de Hamas, las brigadas de Asedín Al-Qasem, murió hoy en la ciudad de Gaza al ser alcanzado su vehículo por un proyectil israelí, confirmó el ejército de Israel. Junto a Yavari, falleció otro miembro del movimiento islamista Hamas, que gobierna en la franja de Gaza, en lo que de acuerdo con los testigos, se trata de un nuevo asesinato selectivo del ejército israelí. Según su relato, un proyectil aire-tierra disparado por un avión de combate israelí, impactó contra el coche, que quedó completamente calcinado, y mató en el acto a sus dos ocupantes, que ingresaron cadáver en el hospital Shifa de Gaza, capital. El ejército israelí confirmó el asesinato, y advirtió de que se trata del inicio de una operación militar más amplia contra los grupos islamistas palestinos Hamas y Yihad Islámica. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV. Gracias. Gracias.